Este es un 2013 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V8 de 5.7 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera Keyless Go, un volante con calificación y control de audio, el sistema Infoentretenimiento Uconnect, radio de satélites sin comerciales, barros LED y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un fila segunda de asientos, aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.